¡Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones! ¡Ay, Marcelo el Ingeniero! ¿Cuánto vas a ganar hoy? 3 millones más. ¿Y eso cuánto suma? 8.500.000 pesos. Suben al escalón 8. Hay que ver si los gana porque están ellos por los 3 millones. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. El periodista deportivo, el hombre de F12, F10, en 10 pies, pasión por el fútbol, en el 13, ¡Ecolas Distasio! ¡Evangelina Anderson! ¡Marina Calabró! Y el hombre, el hombre de la música, compositor, cantante, productor, el 19 de abril. ¡Vuelven los pericos al Coliseo para celebrar el álbum Big Yuyo, Juan Chivaleirón! ¡Muchísimas gracias, el gran Juan Chivaleirón, en los 8 escalones y el juego que empieza! ¡Arranca! ¡Millones, millones! ¡Levanta la mano! ¡Marcelo se manda! ¿Con quién viniste hoy, Marcelo? Equipo que gana no se cambia, con los mismos que los dos en la masa anterior. Ah, vos sos como el papi fútbol, ganador que da en cancha. Correcto. Marcelo. Esposa, hijos, suegra y cuñada. Elegí. Vamos por este lado. La mayor cantidad para subir. Vos ya tenés la llave para el departamento que se viene. Te tocó términos o frases utilizados comúnmente en meteorología, en gastronomía, en fotografía o en medicina. ¿Estudiaste? Un montón. Va por 8. 8 millones de pesos, 500 mil. ¿Preparado, listo ya? Daltonismo. Medicina. Correcto. Calima. Astronomía. Incorrecto. Meteorología. Alioli. Gastronomía. Correcto. Patogenia. Medicina. Correcto. Equinoccio. Meteorología. Correcto. Vénula. Medicina. Correcto. Ojo de pez. Fotografía. Correcto. Geofagia. Medicina. Correcto. Romesco. Gastronomía. Correcto. Alicios. Meteorología. Correcto. Difusor blanco. Fotografía. Correcto. Noxa. Fotografía. Incorrecto. Medicina. Flambeado. Gastronomía. Correcto. Agnosia. Medicina. Correcto. Borrasca. Meteorología. Correcto. Error de paralaje. Fotografía. Correcto. Obturador de plano focal. Foto. Correcto. Panayé. Gastro. Correcto. Cirroestrato. Meteorología. Correcto. Bloqueo de exposición. Foto. Correcto. 18. Marcelo. Buen número. Para subir es muy buen número. No necesita la llave porque ya la tiene. Finalista. Buenas noches. El señor Omar Bello. ¿A qué dedicas? Abogado especializado en Derecho de Familia. Sos re abogado, Omar. ¿Te parece? Sí. Tenés esa pinta de abogado, de abogado. ¿Dónde trabajás? Trabajo, tengo un pequeño estudio y ahora trabajo mucho virtual y con gente muy conocida. A esta altura elijo mucho a la gente con la cual trabajo. O sea, ya clientes que conoces y... Sí, exactamente. No tengo esa presión que tenía hace 20 años... De buscar. De buscar, de conseguir nuevos clientes. ¿Es linda la abogacía o es fea? Es hermosa. ¿Ah, sí? Hermosa. El derecho, las leyes. El derecho es hermoso porque nos abarca a todos. No hay nadie que escape al derecho. Nadie escapa al derecho. Tenés razón. Desde que el que compra un ticket de colectivo ya está haciendo un contrato. Y además, este... Todos tenemos a alguien a quien defender, ¿no? Desde el colegio. Ahí arrancó mi vocación. Omar, ¿con quién viniste? Con mi hijo, Leandro. El hijo del abogado, Omar elegí. ¿Conductores de televisión? Bueno. ¿Programas conducidos? En aire, en cable. Que condujeron Alejandro Fantino, Marley, Julian Weich o Jorge Ginsburg. ¿Quién es el conductor de cada programa de tele que voy a decir? Ya. Minuto para ganar. Marley. Correcto. Mar de fondo. Marley. Incorrecto. Alejandro Fantino, el agujerito sin fin. Weich. Sí, correcto. El show de la tarde. Marley. Correcto. La biblia y el calefón. Ginsburg. Correcto. Animales sueltos. Fantino. Correcto. Mañanas informales. Ginsburg. Sí, correcto. Sorpresa y media. Weich. Correcto. Operación triunfo. Marley. Correcto. El show del fútbol. Fantino. Correcto. Peor es nada. Ginsburg. Correcto. Expedición Robinson. Weich. Correcto. Celebrity Splash. Marley. Correcto. Tres tristes tigres. Ginsburg. Correcto. Club Social y Deportivo. Club Social y Deportivo. Fantino. Correcto. 14, Omar. 14. Y si ese número sirve para subir. Hola, Juliana. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tenés? 24. ¿Y con quién viniste? No, vine sola. Mi familia y mis amigos están en Mar del Plata, así que... Hoy, ¿en serio? Sí, soy de ahí yo. Ah, ¿sos de Mar del Plata? Sí, soy de Mar del Plata. ¿Venís de vacaciones a Buenos Aires? No, vine por el programa y justo mi mejor amiga vive acá, así que... ¿Viajaste por esto? Sí. Mucha suerte. Juliana, ¿vos te anotaste? Sí, me anoté yo. ¿Elegí? ¿Los tres millones para qué serían? Me gustaría mudarme sola. Fechas de acuerdo a nuestro calendario. Si es verano, si es primavera, si es otoño o es invierno. ¡Ya! 31 de enero. Verano. Correcto. 19 de abril. Otoño. Correcto. 25 de junio. Invierno. Correcto. 23 de septiembre. Invierno. Incorrecto. Primavera. 8 de agosto. Invierno. Correcto. 4 de abril. Otoño. Correcto. 3 de diciembre. Primavera. Correcto. 30 de marzo. Otoño. Correcto. 22 de diciembre. Verano. Correcto. 16 de septiembre. Primavera. Incorrecto. Invierno. 5 de mayo. Otoño. Correcto. 6 de noviembre. Primavera. Correcto. 30 de junio. Invierno. Correcto. 11 de febrero. Verano. Correcto. 2 de junio. Invierno. Incorrecto. Otoño. 30 de septiembre. Verano. Incorrecto. Primavera. 1 de abril. Otoño. Correcto. 19 de marzo. Verano. Correcto. 6 de febrero. Verano. Correcto. 3 de julio. Invierno. Correcto. 16. Juliana, 16. 16. Con 14. Omar. Se está quedando. Pero es alto el número. Hola, Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿A qué te dedicas? Soy actualmente artesano y trabajo de mozo en los fines de semana. ¿De mozo? ¿Los fines? ¿En dónde? En San Pedro. En la ciudad de San Pedro. Las amallas. Depende de donde me llamen. Fue trabajando de jefe de mozo, de mozo, cocina. ¿Con quién viniste? Vine con mi señora Mariela. Con mi amigo. Mi amigo Claudio y mi amiga Victoria. Mucha suerte. Mi amigo Claudio capaz que lo conocés. Sama para olvidar ganó un concurso con vos. ¿Qué ganó? El concurso de la tribuna de Guido. ¿En la tribuna de Guido? ¿Qué hiciste? ¿Qué tuviste que cantar? ¿De Abel Pinto cantaste? ¿Qué cantaste? ¿Aventura? ¿Cómo era? Suelo detenerme frente a algún espejo Porque en el reflejo siempre estás ahí Suelo andar de noche como un vagabundo Naufragando ciego en este mar profundo De sentirte tanto y no tenerte aquí Te extraño Y me siento solo si no estás conmigo Y aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Bueno, güey, ¿cómo no va a ganar? Pero, ¿cómo no va a ganar? Pero, claro, ¿qué va a salir? ¿Segundo? Impresionante como canta Walter Elegí por favor Tenés que superar 14 para subir 16 para tener la llave Civilizaciones del mundo Pueblos originarios Tribus o etnias conocidas Que habitan o habitaron en Asia En América En África o en Europa ¿Preparado, Walter? ¿Listo? Ya Zulúes África Correcto ¿Casajos? Eh... Asia Correcto ¿Cherokis? Europa Incorrecto América ¿Etruscos? Eh... Europa Correcto ¿Persas? Asia Correcto ¿Aztecas? América Correcto ¿Galeses? Europa Correcto ¿Himba? África Correcto ¿Mayas? América Correcto ¿Sumerios? Eh... Asia Correcto ¿Samnitas? Eh... África Incorrecto ¿Europa? ¿Pigmeos? Eh... Incorrecto ¿África? ¿Opi? Eh... Este sí, África Incorrecto ¿América? ¿Tibetanos? Eh... Asia Correcto ¿Oromo? África Correcto ¿Yoruba? Eh... América Incorrecto ¿África? Yanomami América Correcto ¿Manchúes? Europa Incorrecto ¿Asia? ¿Celtas? Europa Correcto ¡13! Está subiendo el abogado ahora Con 14 Se está quedando Walter Domínguez Hola Susana Hola ¿A qué te dedicas? Soy jubilada ahora Bueno, pero ¿qué hacías? Bueno, primero fui docente Sí Escuela primaria Después me incorporé En una empresa de mi papá Sí Que tenía negocios sanitarios Con el hermano Y estuve muchos años Hasta que después cerré el negocio Y me fui por un tiempo A vivir a España Porque tengo dos hijas Que viven allá Ah, hiciste de todo Susana En tu vida Todo, de todo Y seguís haciendo Sí, sí Sigo haciendo Porque yo soy re inquieta No puedo estar quieta ¿Con quién viniste? Vine con mis dos nietos Y mi nuera Que están sentados allá ¿Te llevas bien con la nuera? Sí, buenísimo Es como mi hija Es como mi hija Me tiene como madre Y yo como hija a ella Y nos peleamos como madre e hija Ah, ah No Pero vos le das la razón a ella O a tu hijo No, no, no Mi hijo no interviene Las cosas son entre nosotros Ah, es entre ustedes Bueno Susana Elegí por favor Piel de animal este tocó Bueno Si tiene la mayoría O gran parte de su cuerpo cubierto El animal De pelos De plumas O de escamas Preparada Susana Lista Entonces Susana Necesita superar Trece para subir Susana Ya Coatí Plumas Incorrecto Pelos Lampalagua De escamas Sí, correcto Vencejo Plumas Correcto Urón albino Pelo Correcto Coral ratonera Escamas Correcto Monalcoli rojo Plumas Correcto Chinchilla Pelo Correcto Barano Pelo Incorrecto Escamas Cerreta mediana Escamas Incorrecto Plumas Musaraña Pelo Correcto Iguana verde Escama Correcto Lemur Pelo Correcto Tejón Pelo Correcto Alpaca Pelo Correcto Mambane Trece Empataste con Walter Empataste con Walter Iguales están Buenas noches Iván Buenas noches Guido ¿Cuántos años? 23 Y los tres millones ¿Y los tres millones para qué serían? Y para mudarme, me gustaría poder mudarme ¿Con quién viniste? Vine con mi papá y mi novia ¿Tu papá y tu novia? ¿Se conocieron hace cuánto? Con mi novia hace seis años y medio Ah, desde vos tenías Y tenía Diecisiete Diecisiete ¿Y ella cuántos años tiene? Ella ahora tiene 22 ¿Y se conocieron? ¿Quién encaró a quién? No, nos conocimos en una fiesta En una fiesta de una amiga mía Y la vi Che, y la pregunta que te voy a hacer Nada que ver, eh Nada que ver No se hace más No tiene sentido ¿Pero se van a casar? Seguramente ¿Sí? Seguramente Iván, elegí por favor Islas y archipiélagos Si están en el mar Mediterráneo Mar Caribe Océano Pacífico O Océano Índico Tiene que superar 13 para subir Tiene que superar 16 Para tener la llave Juliana con 16 Aunque el que más hizo es Marcelo 18 Ya tiene la llave Entonces Bueno, le cuelga a Juliana por el momento Iván Mediterráneo, Mar Caribe Pacífico o Índico Ya Aruba Caribe Correcto Sardenia Mediterráneo Correcto Sri Lanka Pacífico Incorrecto Índico Hawái Pacífico Correcto Isla de Elba Caribe Incorrecto Mediterráneo Cuba Caribe Correcto Maldivas Índico Correcto Bora Bora Pacífico Correcto Isla de Cárpatos Mediterráneo Correcto Barbados Caribe Correcto Madagascar Pacífico Incorrecto Índico Islas Salomón Mediterráneo Mediterráneo Incorrecto Pacífico Sicilia Mediterráneo Correcto Filipinas Pacífico Correcto Islas Caimán Índico Incorrecto Caribe Bahamas Caribe Correcto Islas Galápagos Caribe Incorrecto Pacífico Creta Mediterráneo Correcto Córcega Mediterráneo Correcto Islas Eicheles Índico Correcto Santa Lucía Caribe Correcto Ítaca Índico Incorrecto Mediterráneo 15 Iván Sube Sube Festeja la novia Hola Analia Hola que tal Guido Bien A que te dedicas Soy empleada operaria de limpieza Limpieza en donde haces En un supermercado Oh que lío Eso Soy mamá de dos nenas Abuela de un nieto de cinco años De todo ¿Qué? Analia Los millones para que serían Para mi hija para ayudar con su casa ¿Te anotaste vos? Me anoté yo ¿Estás contenta que te anotaste o decís uy como caí acá? Feliz Feliz de estar acá y poder pasar Ojalá Analia elegí Animales acuáticos Si es molusco Si es crustáceo, es pez O es cetáceo ¿Preparada, lista? ¡Ya! Bostión Molusco Correcto Orca Cetáceo Correcto Langosta espinosa Crustáceo Correcto Lubina Cetáceo Incorrecto Pez Camarón tigre Crustáceo Correcto Narval Pez Incorrecto Cetáceo Mejillón Molusco Correcto Centolla Molusco Incorrecto Crustáceo Tiburón tigre Pez Correcto Krill Cetáceo Incorrecto Crustáceo Abulón Crustáceo Incorrecto Molusco Pulpo Cetáceo Incorrecto Molusco Tararira Pez Correcto Bagre Pez Correcto Esturión Cetáceo Incorrecto Pez Cangrejo Violinista Cetáceo Correcto Sábalo Pez Correcto Salmón Pez Correcto Langostino Crustáceo Correcto Marsopa Cetáceo Correcto Trece Hoy un triple empate Walter, Susana y Analia Brilla ella, Dolores Buenas noches, ¿con quién viniste? Hola Guido, vine con mi hermana Julia, allá atrás ¿A qué te dedicas? Soy traductora y profesora de inglés, aunque ahora estoy más dedicada a la docencia, con adolescentes, con adultos ¿Te tocó? Va, te quedó, americanos famosos, hombres y mujeres nacidos en América que se destacaron principalmente en canto, en deporte, en ciencia o en literatura Preparada, lista, más de trece subís, menos de trece te quedás vos, pero más de dieciséis, Juliana, la marplatense ¿Qué estás, para el lado de Constitución, el centro o te vas pasando el faro? No, por el centro ¿Por el centro? Sí En invierno es divino, en primavera también, en otoño y en verano te lo devuelvo, ¿no? Y se complica, se llena un poco, pero está bueno Claro, para los que viven ahí, nosotros vamos desesperados Dolores, canto, deporte, ciencia o literatura Preparada, lista Ya, Octavio Paz Literatura Correcto, Oscar de la Hoya Deporte Correcto, Alejandra Pizarnik Literatura Correcto, César Milstein Ciencia Correcto, Vinicius Junior Deporte Correcto, Emiliano Branciari Canto Correcto, César Vallejo Canto Incorrecto Literatura Mon Laferte Canto Sí, correcto Stephen Hawking Ciencia Correcto, Rubén Darío Canto Incorrecto, Literatura Facundo Conte Literatura Incorrecto Deporte Silvina Ocampo Literatura Correcto Tomás Alva Edison Ciencia Correcto Marc Anthony Canto Correcto Karin León Canto Correcto Gabriela Mistral Literatura Correcto José Mario Molina Canto Incorrecto Ciencia Sofía Reyes Canto 13 13 13 Dolores Pero este 13 Por favor El 15 De febrero Todos 13 Y Juliana Tiene la llave Es finalista Por el departamento sube Juliana, sube Omar, sube Iván Y sube Marcelo que va por 8.500.000 pesos Decime Iván Está Walter Domínguez que hace artesanías en cuero También trabaja de mozo los fines de semana Los millones serían para pagar deudas Está también Susana, 73 años Bueno, hizo de todo, nos contaba Y los 3 millones es para festejar las bodas de oro Sí 50 años El 23 de noviembre Qué va, y la llevan lindo Sí, lindo Y sí, si están por festejar la boda de oro Mirá Iván, recién apenas está pensando en casarse 50 años, Susana Yo le aconsejaría que sí Es bueno, mirá Y quién va a saber más que ella 50 años de matrimonio Analia Que es empleada de limpieza en un supermercado Y los millones sería para ayudar a su hija más grande Y Dolores Traductora científico-técnica y profesora de inglés Los millones sería para una deuda Y también el contrato de alquiler Cuenta, Iván, quién sube de onda Porque te gusta, porque querés, porque te cabe Analia Marcelo Susana Juliana Dolores Omar, el abogado Walter Lo charlan ¿Qué hacemos? Pasa, man ¿Qué pasa? Hay que subir ¿Qué? Tienen que subir dos Dos Dolores Dos tienen que subir Porque ellos lo eligen ¿Cómo es? Yo subo así Analia Susana y Analia Analia y Susana Susana y Analia Bueno Ok ¿Lo queremos? No, tenemos que poner un acuerdo Susana y Analia Es una sola que tenemos un acuerdo ¿De qué volver a tirar? Primero Susana y después Analia Sí No, no, no Yo quiero subir a Walter Yo quiero subir a Walter Bueno Pero nos tenemos que poner de acuerdo Pero es de acuerdo, claro Si contamos tres Y vos uno Acá Bueno, está bien ¿Cuál quieren ustedes? No, todos ¿Cuál son ustedes? Ana primero y Analia ¿Analia? Bueno ¿Qué pasó, Omar? Está de acuerdo No sé Analia ¿Cómo? Analia ¿Vos decidís? Sí ¿Eso querés? Es la votación ¿Yuliana? Analia también Iván Analia Marcelo Analia Sube Analia entonces Al escalón Siete Pero alguien más Gracias Tienen que subir Para que esto siga Omar ¿Quién sube? Walter ¿Yuliana? Susana Omar dice Walter ¿Yuliana dice? Susana Susana Iván ¿Qué dice? Susana Susana también ¿Y Marcelo? Susana Sube Susana Dolores y Walter ¿Cuántas sílabas Tiene? ¿Quién va a arrancar? Dolores Elegí por favor Y la misma categoría para Walter Pero otra lista ¿Preparada Dolores? ¿Cuántas sílabas tiene? Lista ya Sonata Tres Correcto Proclamar Tres Correcto Avalancha Cuatro Correcto Comunicación Cuatro Incorrecto Cinco Insólito Cuatro Correcto Situación Tres Correcto Fisioterapia Cinco Correcto Estampado Cuatro Correcto Catre Dos Correcto Abanderado Cinco Correcto Repetir Tres Correcto Amistoso Cuatro Correcto Tren Una Correcto Manco Dos Correcto Especulación Cinco Correcto Semana Tres Correcto Grano Dos Correcto Luz Una Correcto Camello Tres Correcto Franco Dos Correcto Soy Una Correcto Jarrones Dos Incorrecto Tres Queso Dos Correcto Gel Una Correcto Domingo Tres Correcto Ladrón Dos Correcto Veinticuatro Walter Tenés que superar eso para subir Walter Elegí por favor Cuántas sílabas tienes ya Colegio Tres Correcto Barco Dos Correcto Flan Tuna Correcto Limitación Cinco Incorrecto Cuatro Paleontología Seis Incorrecto Siete Gente Dos Correcto Abanico Tres Incorrecto Cuatro Arqueología Cinco Incorrecto Seis Diez Dos Incorrecto Una Abandonado Cinco Correcto Bálsamo Tres Correcto Futbolista Cuatro Correcto Lámpara Tres Correcto Abejorro Tres Incorrecto Cuatro Ciudad Dos Correcto Abecedario Cinco Correcto Golf Una Correcto Potro Dos Correcto Terminología Seis Correcto Fauna Dos Correcto Fotografía Cinco Correcto Epidemiología Siete Correcto Ballesta Tres Correcto Panadero Cuatro Diecisiete Diecisiete Walter Sube Dolores Al escalón Arriba Abajo ¿Quién va a empezar Acá por los millones? ¿Quién arranca En este escalón? ¿Quién empieza? Levanta Marcelo Que va por Ocho millones Quinientos mil La pregunta Para vos ¿Qué inspección Corporal Está asociada Directamente Al malestar Conocido Como Pediculosis ¿La de arriba O la de abajo? La de arriba Guido Liendres O piojos Adultos Se está buscando Por ahí Para entrar A la pileta Correcto Correcto Omar Decime ¿Cuál es el tronco De un palo Borracho? ¿El de arriba O el de abajo? El de arriba Las púas O espinas A lo largo De su tronco Correcto Correcto Contesta bien El abogado Omar Juliana La marplatense Y con llave ¿Qué personaje Humorístico Enviaba Mensajes Repletos De malas palabras En un sketch De un programa De televisión? ¿El de arriba O el de abajo? El de arriba Es el guachón Así se llamaba El personaje De Alacrán Incorrecto El de abajo El de arriba Es el payaso Malaonda Del bicho Gómez Pero Era mala onda Pero no decía Malas palabras Estaba la mañana Con Ginsberg Susana ¿Qué obra Describe A su personaje Principal Como pequeño Peludo Suave Tan blando Por fuera Que se diría Todo de algodón Que no lleva Huesos La de arriba O la de abajo La de arriba Se trata del inicio De la obra Platero Y yo Correcto Correcto Iván ¿Cuál de estos políticos Se presentó Como candidato A presidente En 2003? ¿El de arriba O el de abajo? El de abajo Incorrecto El de arriba Es Ricardo López Murfi Que fue candidato De una fuerza liberal En el 2003 Y el de abajo Es Ischiaretti El gobernador de Córdoba Que fue candidato En la última elección En 2023 Analia ¿Cuál de estos objetos Se utiliza para cortar vidrio De forma manual? ¿El de arriba O el de abajo? El de arriba Sí Correcto El de arriba El de arriba Contesta bien Dolores Recién subida ¿Qué ilustración Está relacionada Directamente Con la leyenda Del rey Arturo? ¿La de arriba O la de abajo? La de arriba Abajo El caballo de Troya Sí Correcto Correcto Marcelo Si contesta bien Sube Va por 8.500.000 ¿Quién se destaca Principalmente Como una referente mundial En la lucha Por la protección ambiental? ¿La joven de arriba O la joven de abajo? La de arriba Guido Sí Correcto Greta Thunberg Greta Thunberg Omar ¿A qué tipo de pulsera Se la conoce Como esclava? ¿A la de arriba O a la de abajo? La de abajo Sí Correcto Correcto Esa pulsera Tiene sus orígenes En la India Que el esposo Se lo regalaba A su esposa Que la hacía con rama Y era un símbolo Un pacto De la fidelidad De ella hacia él Juliana ¿Quiénes protagonizan La nueva versión De la telenovela Café con aroma de mujer? ¿Los artistas de arriba O los artistas de abajo? ¿Los de abajo? Sí Correcto Los de abajo Susana Susana ¿Qué estadio Del fútbol argentino Está ubicado Más cerca De la avenida General Paz? ¿El de arriba O el de abajo? El de abajo Sí Correcto El de abajo Así es La cancha de platense Que está sobre La General Paz La de Vélez Está cerquita Pero es más cerca De la autopista 25 de mayo Iván ¿Qué prenda de vestir Posee un estampado De estilo Tartán? ¿La de arriba O la de abajo? La de arriba Incorrecto Incorrecto La de abajo Abajo es escocés Sí Analia ¿Quién es Francisco Franco Dictador español Que estuvo en el poder Por casi 40 años? ¿El hombre de arriba O el hombre de abajo? El de abajo Incorrecto El hombre de arriba Abajo Charles De gol Decime Dolores ¿Qué hueso Del cuerpo humano Es el Esfenoides? ¿El de arriba O el de abajo? El de abajo Ubicado en la base Del cráneo También llamado Hueso avispa Incorrecto El de arriba El de arriba Tengo para decirles A Iván Se queda En ese escalón Con dos errores Sube Omar Sube Juliana Susana Ana Lía Dolores Y Marcelo ¡Vamos! Aleja Lo más Menos Se queda En ese Iván Y claro ¿Quién los millones? ¿Quién empieza acá? ¿Quién arranca acá? Levantó Susana Se manda Susana Entonces Se ríe la nuera Le desea La mejor de la suerte Aunque a veces Pelean Pelean Me tenés que decir Susana Según el sitio Especializado CMTV ¿En qué año Lanzó Tini Stwesel Su primer Álbum Solista propio Titulado Tini Ya 2010 Más 2012 Más 2015 Más 2020 Menos 2016 Sí, correcto Lo mete Susana En 10 segundos Analía Según la página oficial De la ATP ¿Con qué porcentaje De partidos ganados En total Terminó su carrera Roger Federer Ya 30 Más 50 Más 70 Más 100 Menos 80 Más 90 Menos 87 Menos 85 Menos 83 Menos 82 Sí, correcto 82% Dolores 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 Según National Geographic ¿En qué año ocurrió la tragedia del dirigible Hindenburg que se incendió en el aire cuando trataba de aterrizar en una pista del estado de Nueva Jersey Sí, ya? 1900 Más 1950 Menos 1920 Más 1930 Más 1940 Menos 1935 Más 1938 Menos 1936 Más 1937 Sí, correcto 18 segundos le lleva Dolores Se está quedando ella Sube Susana Sube Analia con 14 Marcelo Según la biblioteca virtual Cervantes ¿En qué año falleció el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas Ya 1850 Más 1900 Menos 1875 Más 1880 Menos 1876 Más 1877 Correcto Correcto 12 segundos Marcelo que sube con eso Omar Según el sitio especializado IMDB ¿Cuántos años cumpliría en abril de este año el célebre actor Marlon Brando Ya 90 Más 94 Más 98 Más 99 Más 102 Menos 101 Menos 100 Sí, correcto Correcto Sube también 10 segundos Juliana depende de vos Si lo haces en menos en menos de 18 subís Si no se queda Dolores El sitio de apuestas online más divertido de Argentina Betson Claramente Betson que ya está en Córdoba también Sí, viví una experiencia única disfrutando los mejores slots casinos en vivo Blackjack y por supuesto las mejores cuotas deportivas para que hagas tu mejor jugada además duplica tu primer depósito hasta 100.000 pesos Ya sabés jugar responsablemente en Betson tu sitio de apuestas online Menos de 18 entonces Juliana tenés que contestar me tenés que decir según el Ministerio de Obras Públicas de la Nación en qué año fue creada la empresa petrolera argentina YPF Ya 1.950 Menos 1.850 Más 1.900 Más 1.910 Más 1.930 Menos 1.925 Menos 1.923 Menos 1.920 Más 1.921 Más 1.922 Sí, correcto 15 segundos por 3 segundos se queda Dolores sube Omar sube Juliana Susana Analía y Marcelo que va por 8.500.000 Candidato candidato para sumar millones y ser de eso los más ganadores como se llevó el presidente sus 25 millones de pesos en los 8 escalones Santiago ¿Quién empieza acá? Armado Susana Marcelo ¿Quién quiere? Ustedes me dicen es sacar la mayor cantidad de palabras con una palabra ¿Quién arranca en este? Sí, Susana ¿Vos? La palabra que te toca es altibajo altibajo ¡Ya! Al i va jo ajo ajo eh tajo eh la lo lía lío vi ala alijo 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 alta alto i bajo i bajo i o lo baja taja laja laja li eh a ala 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 tala Susana 22 Susana practicaste practicaste Susana sí 22 le sacaste a la palabra altibajo Analia la que te toca a vos es epitafio epitafio ya pa ta ti afio eta pita epa eta tafo tafio pito 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 pato pato peto apa epa tipo ato ata eta pio fita tipo tipa tapo pota eta eta ota tepa dijiste 33 pero correctas son 22 22 empataste con Susana empataste con Susana Analia llegó dos 14 sí con el verano claro dos 14 siempre la onda de vacaciones pata de cerdo 14 el sabor del mejor jamón a muy buen precio 2 14 y el tema del verano mira pata pata 2 14 pata pata 2 14 proba pata de cerdo 2 14 en sanguchito la pata la rompe pata de cerdo 2 14 el sabor del mejor jamón a muy buen precio Marcelo preparado la palabra que te toca es flacucho flacucho flaco laco laku oca loca foca foco faco facu falo facho cacho calcho la lo al ula ola alo cola culo culo cufo cufa lucho lucha fucha fucho faca faco calo calu cafo foca lecha lucho alfo Marcelo te voy a decir algo que no se puede creer 40 dijiste dijiste ¿sabes cuántas metiste? 20 ¿cómo? 20 no 22 22 también 22 Susana Naría Marcelo 22 22 Omar más de 22 están empatando todos y con ese número altísimo Omar la palabra que te toca es imitador imitador ya mita mido mida miro tima timo timor dora mora mira roda ría mora mera mera tria tría trado troga tri Omar 13 juliana juliana lo que tenés que superar sube susana está subiendo a nadia chocha y marcelo ni te cuento re feliz depende de juliana juliana sabe por qué la stevia de hilerete distinta porque se hace con las hojas de stevia más dulces hilerete stevia más rica probala que te va a encantar hilerete stevia la stevia rica es de hilerete más de 15 para subir juliana menos te queda la palabra que te toca es relamido relamido ya mido mida rela relo roda rado lea lío mida moda río dar mal miel doma día velar vela doce si sube omar sube susana sube marcelo y sube analía al escalón dato falso susana omar marcelo que levanta la mano marcelo analía que vino con su tía inés donde está la tía ahí está ahí está vamos la tía que aplaudía marcelo arrancamos vos todo de acuerdo que arranque marcelo la lectura si que arranque va por 8 millones 500 mil la lectura es el planetario está ubicado en el barrio de palermo lleva el nombre del astrónomo galileo galilei se encuentra dentro del parque sarmiento tiene una gran pantalla de proyección en forma de cúpula no está dentro del parque sarmiento está dentro del parque 3 de febrero correcto marcelo correcto 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 millones 500 mil Omar el Feng Shui es un antiguo sistema filosófico se originó hace miles de años en la India entiende al flujo de energía como algo esencial muchos lo aplican en la decoración de su hogar el Feng Shui es un antiguo sistema filosófico se originó hace miles de años en la India entiende al flujo de energía como algo esencial muchos lo aplican en la decoración de su hogar no es de la India es una filosofía de origen chino correcto ese es el dato falso Susana el roquefort es un tipo de queso azul fue creado en la región italiana de Piamonte se produce con leche cuajada de oveja en su elaboración se le agrega un tipo de hongo el roquefort es un tipo de queso azul fue creado en la región italiana de Piamonte se produce con leche cuajada de oveja en su elaboración se le agrega un tipo de hongo fue creado en Francia es originario de Francia correcto el dato falso Analia la última cena fue pintada por Leonardo da Vinci su realización tuvo lugar en el siglo XVIII recrea uno de los últimos días de Jesús se exhibe en un convento de la ciudad de Milán la última cena fue pintada por Leonardo da Vinci su realización tuvo lugar en el siglo XVIII recrea uno de los últimos días de Jesús se exhibe en un convento de la ciudad de Milán hay un dato falso fue pintada por Da Vinci ¿cómo? fue pintada por Da Vinci fue pintada durante el siglo XV entre 1495 y 1498 incorrecto 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 llegó el momento del ahorro con supermercados Día descargate la app Día y obtené más beneficios mira estas ofertas de supermercados Día con Día llegas hace tu compra en díaonline.com puntuar y en la app Día hasta el miércoles 21 lomitos de atún en aceite y el natural por 170 gramos Día a 1290 pesos y también gaseosas varios sabores Día por 2.25 litros a 690 pesos con Día llegas Marcelo Niki Nicole es una compositora y cantante argentina en sus inicios competía en las batallas de los gallos se destaca en los géneros del trap y el rap grabó junto a Bizarrap la famosa sesión 53 la sesión con Bizarrap la 53 la famosa sesión 53 es la que Bizarrap grabó con Shakira con Niki Nicole grabó la sesión 13 correcto Marcelo con esa sube el ingeniero Omar el críquet es un deporte creado en Estados Unidos se juega con un bate de forma casi plana enfrenta a dos equipos de 11 jugadores cada uno su campo de juego es de forma ligeramente ovalada el críquet es un deporte creado en Estados Unidos se juega con un bate de forma casi plana enfrenta a dos equipos de 11 jugadores cada uno su campo de juego es de forma ligeramente ovalada no fue creado en Estados Unidos el críquet es un deporte de origen inglés popular en India Australia el Reino Unido correcto Omar el abogado Susana el señor de los anillos forma parte de una saga literaria el apellido de su autor es Tolkien es considerada una novela épica de fantasía fue llevada al cine por primera vez en 1998 el señor de los anillos forma parte de una saga literaria el apellido de su autor es Tolkien es considerada una novela épica de fantasía fue llevada al cine por primera vez en 1998 la falsa es la última que no fue llevada en 1998 la primera película fue estrenada en diciembre de 2001 correcto Susana llega Madame Web una nueva visión de Marvel su red lo conecta todo Dakota Johnson es Madame Web solo en cines 15 de febrero Analia la ciudad de El Cairo es la capital de Egipto el río Jordán baña sus costas posee un importante museo egipcio el árabe es su idioma oficial el árabe no es su idioma oficial el río Jordán marca la frontera natural entre Jordania e Israel el río que baña las costas del Cairo es el Nilo incorrecto dos errores la dejan Analia suben Omar Susana y Marcelo los mejores en el juego hasta acá pueden más pueden más de buen recorrido Marcelo que va por 8.500.000 definiciones de la RAE Omar Susana Marcelo quien empiece en esta seguimos dale como Omar seguimos seguimos como hasta ahora arranca el ah Marcelo vos querés arrancar que contestó el 70 o más lo vas a decir o no 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 lo dice no lo dice Susana no no lo decís Omar vos si porque no porque no 85 bueno Omar en el cuestionario no es ni mucho ni poco normal Marcelo tu definición tenso tirante definición de la Real Academia Española tenso tirante una palabra que se ajusta a esa definición la fuente la RAE Juan Chivaleirón nuestro invitado esta noche en los 8 escalones en el jurado piensa Marcelo tenso tirante y eso ¿cómo? y eso correcto Marcelo la mete la mete Marcelo importante luz verde brillante brillante le dice Omar ahora ahora en febrero extendimos 12 cuotas sin interés y escuchaste bien Somier Center tiene 12 cuotas y 70% off conecta con tu descanso con el super sale de Somier Center en Somier Center decidimos seguir con las 12 cuotas sin interés escuchaste bien 12 cuotas sin interés 12 cuotas sin interés 12 cuotas sin interés perdón, perdón me quedé en loop ¿qué esperas? vení a aprovechar las 12 cuotas sin interés exclusivas de Somier Center parte más íntima o esencial de una cosa o asunto parte más íntima o esencial de una cosa o asunto parte más íntima o esencial de una cosa o asunto De una cosa, puede ser también. De una cosa. Parte más íntima o esencial de una cosa o asunto. Nudo. Entraña. Entraña. Susana. Dicho de un color. Rojo oscuro. Dicho de un color. Dos puntos. Rojo oscuro. Bordo. Tinto. Llegó el momento del ahorro. Con Supermercados Día, descargate la app Día y obtené más beneficios. Mira estas ofertas de Supermercados Día. Con Día GIGAS. Hacé tu compra en díaonline.com.ar y en la app Día. Hasta el miércoles 21, lomitos de atún en aceite y el natural por 170 gramos día a 1.290 pesos. Y también gaseosas varios sabores día por 2.25 litros a 690 pesos. Con Día, llegás. Marcelo, quedarse, arraigar en un lugar o aferrarse tenazmente a una idea o actitud. Quedarse, arraigar en un lugar o aferrarse tenazmente a una idea o actitud. Quedarse, arraigar en un lugar o aferrarse tenazmente a una idea o actitud. Encapricharse. Anclar. Anclar. Omar. Engañar o alucinar. Prevaliéndose de la inexperiencia o candor del engañado. Engañar o alucinar prevaliéndose de la inexperiencia o candor del engañado. Engañar o alucinar prevaliéndose de la inexperiencia o candor del engañado. Engañar o alucinar. 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 Buena palabra. La respuesta la sé, pero no me acuerdo la palabra precisa. Tengo un sinónimo, pero sé que no es esa. Engañar o alucinar, prevaliéndose de la inexperiencia o candor del engañado. Piensa el abogado. Sé que no es. La voy a decir, pero sé que no es. Omar. Fascinar. Incorrecto. Embaucar. Embaucar. Casi, casi, casi. Omar. Marcelo que mira a la familia. A ver si se dieron cuenta. ¿Se dieron cuenta? ¡Está en la final! ¡Vamos! Llegó. Con dos errores de Omar. Asegura su lugar. En la final, Marcelo, el ingeniero. Necesita Susana contestar correctamente y ahí está en la final con él. Si no, desempate con Omar. Vení con tu sueldo en Santander. Tenés un montón de ahorros y beneficios para llegar mejor a fin de mes, supermercados, combustibles, farmacias y mucho más. ¿Qué estás esperando? Santander en todos lados. Conoce más en santander.com.ar. Susana, entonces, que necesita contestar correctamente. Susana, pieza grande de piedra o de otra materia cóncava y profunda donde cae o se echa el agua para varios usos. Cuenco. Cuenco. ¿Cómo? Cuenco. Pila. Pila. Señoras, señores. Desempate entre Susana y Omar. Misma pregunta. ¿Alguien sube? ¿Alguien está en la final para frenar? A Marcelo, el ingeniero que va por ocho millones y quinientos mil. Y la pregunta es... Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere a la cría del jabalí? Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere a la cría del jabalí? ¿Lo tenés? ¿Susana? Sí. ¿Omar? ¿Al hijo del jabalí? Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere a la cría del jabalí? Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total tiene la cría del jabalí? En total tiene la palabra que se refiere a una insignia que usan los cuerpos montados, consistente en un pedazo de tela cuadrado, pendiente de un asta, en el cual se bordan o sobreponen el escudo nacional y las armas del cuerpo a que pertenece. ¿Cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere a una insignia que usan los cuerpos montados, consistente en un pedazo de tela cuadrado, pendiente de un asta, en el cual se bordan o sobreponen el escudo nacional y las armas del cuerpo a que pertenece? Susana, ¿lo tenés? Sí o no. Sí. ¿Lo tenés, Omar? Sí. Mucha suerte. Den vuelta. ¿Cuánto pusiste, Omar? Ocho. ¿Y qué palabra pensaste? Banderín. Susana, ¿cuánto pusiste? Siete. ¿Y qué pensaste? Bandera. Bandera, banderín. La palabra es... Estandarte. 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 Va por 8.500.000 la pregunta, Carmen Barbieri. Bueno, mucha suerte a los dos. Gracias. Se van a dar vuelta. Vamos a ver un video de un programa de TV que se realiza en Los Ángeles, Estados Unidos, donde sorprendieron al invitado con el auto original de la serie Batman, protagonizada por Adam West. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué actor argentino está manejando el Batimóvil original de la serie de TV Batman de los años 60? Las opciones. A. Gabriel Pumagoiti. B. Alfredo Casero. C. Rodolfo Rani. D. Luis Luque. ¿Qué actor argentino está manejando el Batimóvil de la serie Batman de los años 60? A. Gabriel Pumagoiti. B. Alfredo Casero. C. Rodolfo Rani. D. Luis Luque. Por Los Ángeles, Estados Unidos. ¿Lo tenés, Omar? Sí. ¿Lo tenés, Marcelo? ¿Puedo repetir, Carmen, por favor? Las opciones. A. Gabriel Pumagoiti. B. Alfredo Casero. C. Rodolfo Rani. D. Luis Luque. Sí, Omar. Sí, Marcelo. Marcelo, Omar. ¿C. cuál es? ¿Las opciones o la pregunta? Las opciones. Opciones. A. Gabriel Pumagoiti. B. Alfredo Casero. C. Rodolfo Rani. D. Luis Luque. Bueno, ya está. Sí, mucha suerte. Den vuelta. Contestan distinto. Sí. Omar dice C. Rodolfo Rani. Marcelo dice B. Alfredo Casero. Hay una correcta. Bueno, alguien se pone adelante. ¿Será la C de Omar o será la B de Marcelo? Y la correcta es... La B. Alfredo Casero. Marcelo. 8.500.000 y arranca con luz verde. El abogado tiene que empatar. Omar necesita empatar la pregunta. Ahora es de deportes el hombre. El periodista deportivo Nicolás D'Istazio. Omar, Marcelo. Bueno, felicitaciones por el lugar que ocupan. Tenés que empatar. Así que vamos a hablar de deporte y de fútbol. No sé cómo te llevas con el fútbol. No sé cuántos saben de esto. Pero los voy a llevar 24 años atrás. Así que les pido que se den vuelta. Miren este video de un gran gol de un seleccionado argentino. Juvenil, en verdad un sub-23 que se preparaba para un torneo importante. Jugaba en cancha de ferro y estamos viendo este gol. Pase de Riquelme. Un gran pase de Riquelme. Y una mejor definición de quién. Opción A. Javier Saviola. Opción B. Bernardo Romeo. Opción C. Pablo Aymar. Opción D. Leonardo Viaggini. Año 2000. Cancha de ferro. Equipo que se preparaba para disputar una competencia. Sub-23. La jugada es de Riquelme. La definición de quién es. Opciones. Opción A. Javier Saviola. Opción B. Bernardo Romeo. Opción C. Pablo Aymar. Opción D. Leonardo Viaggini. Marcelo Loterés. Omar. Suerte. Den vuelta. Los dos ponen C. Los dos ponen C. Los dos creen que fue Pablo Aymar el hombre que convirtió el tanto. Y los dos están acertados. Fue Pablo César Aymar el hombre del gol. Luces Verdes. La pregunta ahora, Evangelina Anderson. Bueno, felicitaciones a los dos. Gracias. Vamos a ir con la moda. Y me vine vestida para la ocasión porque les voy a hablar sobre la última tendencia. Lo que es furor en redes sociales. Esta tendencia que está relacionada con lo romántico, con lo delicado, también con lo infantil y lo femenino. Se usan mucho los colores rosas y mucho moño. Ven que acá tengo moños, acá tengo moños. Bueno, por todos lados. De hecho, traje moños para que la señorita Marina no quede fuera de tendencia. Por favor, ¿quién está la moda? Ay, sí. Perdón. Permiso, ¿eh? Está celoso, Juanchi, ¿eh? Con ese jopo, los modos que te caben. Ahí en el jopo puede ir uno, ¿eh? Bueno, y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama este estilo de moda que actualmente es tendencia y furor en redes sociales? Opción A, denim. Opción B, coquette. Opción C, dominatrix. Opción D, andrógino. ¿Les repito? Sí, claro. A, denim. B, coquette. C, dominatrix. D, andrógino. Omar, ¿lo tenés? Repetime las opciones. Sí, claro. A, denim. B, coquette. C, dominatrix. Y D, andrógino. Marcelo. Creo que sí. Hermosa. Mucha. Suerte, Omar. Marcelo, den vuelta. Los dos ponen B. Los dos ponen B, que es coquette. Esta es una palabra francesa, que en español es coqueto. Y es la B, coquette. Bien, excelente. Luces verdes, mínima diferencia a favor de Marcelo. Pero claro, va por una millonada. 8 millones 500 mil. ¿Por qué 500 mil? Es que le costó eso la llave. Es finalista por el departamento. El segundo departamento a estrenar, amoblado con los gastos de escritura, todo incluido. Señoras y señores, Marina Calabro. Felicitaciones a los dos. Omar, eso es un personaje divino, muy simpático. Me encanta. ¿Quién habla? Otro personaje. Sí. La verdad, entre personajes nos entendemos. Escuchame, Villa del Parque. ¡Ah! Razini Calabro. Chao. Pero es bingo esto. Seguro. Es bingo. Te ganaste mi corazón ya con ese comentario. Bueno, y Marcelo, venís arrasando. Así que mucha suerte a los dos. Esta es una pregunta de Actualidad Nacional. Ustedes vieron que en la Argentina la realidad supera a la ficción siempre. Y seguramente recordarán este hecho insólito, un hecho policial que ocurrió el pasado 18 de enero. Básicamente, dos jóvenes, dos pibes, se afanaron un patrullero. Esto es así. Estaba el patrullero, un móvil vecinal, cubriendo una riña callejera, lo dejaron en marcha. Y dos pibes se subieron al patrullero, estaban en marcha, siguieron andando y se grabaron. Y después lo viralizaron a través del TikTok. Bueno, fue un escándalo de proporciones porque tomó mucha relevancia pública. Queremos saber dónde ocurrió este hecho. Fue en la provincia de Buenos Aires, pero dónde, en qué partido de la provincia de Buenos Aires. Les doy las opciones. La opción A es Ingeniero Budge. La B, Sarandí. La C, Vicente López. Y la D, Castelar. Repito las opciones. A, Ingeniero Budge. B, Sarandí. C, Vicente López. D, Castelar. Marcelo. Sí. Omar. Repetime las opciones. Sí. La opción A es Ingeniero Budge. La B es Sarandí. La C es Vicente López. Y la D, Castelar. Sí, Marcelo. Sí. Omar. Suerte. Den vuelta. Contestan distinto. Contestan distinto. Marcelo dice que pasó en Ingeniero Budge. Omar dice que pasó en Castelar. No hay opción correcta. Esto fue en Vicente López. Ay, ay, ay. Nada. En esta, nada. Señoras y señores, después de su exitosa gira por Chile, de presentarse el 10 de febrero, en el Cosquín Rock, se presentan Los Pericos. 15 de marzo, en Lola Palusa de Chile. 29 de marzo, rock, el festival de rock en Varadero. Y el 19 de abril, al mítico Teatro Coliseo, es Juanchi Baleirón. Buenas noches. Buenas noches. O Marcelo. Bien. Anotámela. Bien. He venido a cantarles una canción y ustedes tienen que adivinar el nombre. ¡Gracias! 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 Esta hermosa poesía es una canción cuyo nombre tienen que adivinar. Y voy a las opciones. A. Siguiendo la luna B. Mal bicho C. Vasos vacíos D. Nada que perder Es capciosa, la letra es en inglés pero el título en castellano ¿Va de vuelta? A. Siguiendo la luna Perdón, la canción La canción, sí La canción es en inglés pero el título es en español ¿Por qué no la alcanzamos? Omar te quiere hacer laburar ¿Que la traduzca, querés? No está en el contrato A. Siguiendo la luna B. Mal bicho C. Vasos vacíos D. Nada que perder Ustedes tienen que votar y veremos A, B, C o D para Omar y Marcelo necesita empatar Omar, el abogado, al ingeniero que va por 8.500.000 ¡Den vuelta! Contestan distinto Omar pone A Marcelo pone D Juan Chivaleirón ¿Hay alguna correcta? Han contestado distinto como bien has dicho tú y hay una correcta Bueno ¿Será que empató Omar o Marcelo tiene dos luces verdes de ventaja? Marcelo tiene cara de fan por lo cual Marcelo ganó ¡Marcelo! Contesta bien entonces Tiene que achicar Omar la pregunta a Carmen Barbieri Bueno, vamos con el cine ¿Cómo se llama el personaje que interpreta al Pacino en la película El irlandés? ¿Puedo repetir la pregunta a Carmen, por favor? La pregunta La pregunta ¿Cómo se llama el personaje que interpreta al Pacino en la película El irlandés? A Tony Montana B Michael Corleone C Jimmy Hoffa D Sunny Omar, ¿lo tenés? Sí Marcelo Sí Den vuelta Los dos ponen C Los dos ponen C La C Jimmy Hoffa Y las dos son correctísimas Luces verdes Luces verdes Sigue adelante por dos Marcelo Llega la pregunta de deportes Nicolás Distacio Sí señor Bueno Dejamos la redonda del fútbol Los voy a meter en la ovalada del rugby Yo traje siempre videos Siempre traigo material Así que se van a dar vuelta Van a mirar Estas imágenes Y me van a decir ¿Cómo se llama Este jugador argentino De rugby por supuesto Especializado en rugby 7 Que se desempeña como win? El que tiene cabello platinado El short blanco por supuesto El hombre de los pumas Y que tiene el número 11 Repito Cabello platinado Short blanco número 11 ¿Cómo se llama Este jugador argentino de rugby Especializado en rugby 7? Que se desempeña como win Voy con las opciones Atentos La opción A Es Luis González La opción B Rodrigo Aliendro La opción C Matías Craneviter Y la opción D Ramiro Funes Mori Bueno ¿Repetís las opciones? Por supuesto ¿Cómo no? La opción A Luis González La opción B Rodrigo Aliendro La opción C Matías Craneviter La opción D Ramiro Funes Mori ¿Lo tenés Marcelo? Sí Sí Lo tenés Omar Suerte Den vuelta Los dos ponen A Los dos ponen A Y los dos están correctos Aciertan el nombre Bien Bien Señoras y señores Puede Llegar a hacer esta la última Si contesta bien Marcelo Y no lo hace Omar En ese caso Estoy al horno ¿Ocho? ¿Cómo Omar? Estoy al horno ¿Con él? Ocho millones Nunca se equivoca Así que es imposible Bueno Viene derecho Viene derecho Omar Pero en los juegos Ha zafado de aproximaciones Ocho millones 500 mil Todo puede ser El aliento para Omar Para Marcelo Llega la pregunta De Evangelina Anderson At Nice Presenta Su clásica Línea colegial Con punteras súper reforzadas Y contrafuerte De talón reforzado Para evitar Las torceduras En los pies de los chicos Los calzados At Nice Son aptos para plantillas ortopédicas Son muy livianas Y consuela Antideslizante Encontralas At Nice Vuelta al cole En nuestra tienda oficial Y en las mejores casas De deportes del país Al mejor precio Desde 39.999 pesos At Nice Me gusta como le quedan las At Nice Con todo lo que tú quieras Van At Nice En la calle o en la escuela Siempre At Nice 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 La pregunta Marcelo Omar Evangelina Anderson Bueno, les voy a hacer una pregunta Cuando ustedes van a una fiesta ¿Les gusta el cachengue O se quedan sentados Aburridos? ¿Cómo es la onda? Salimos a bailar ¿Salgan a bailar? Bueno, entonces ahora Me van a tener que acompañar Ya está Si quieren le pueden dejar El iPad a Martina Porque van a tener que Bailar conmigo Y Susana también Si tenés ganas Estás muy cerquita Lo podés hacer Allá vamos ¡Gracias! Grande Eva Ídola En la pregunta De Evangelina Anderson La categoría baile Muy bien Gracias Bueno, la pregunta es ¿Cómo se llama El grupo musical Que creó El hit Tiburón? Opción A Zapato veloz Opción B Chichi Peralta Opción C Vacilos Opción D Proyecto 1 Omar Marcelo Bueno, Vacilos A Zapato veloz B Chichi Peralta C Vacilos D Proyecto 1 Marcelo, entonces Sí Omar Si Marcelo contesta bien Y no lo hace Omar Final del juego 1, 2, 3 8 millones 500 mil pesos Si los dos contestan bien El juego sigue Si los dos contestan mal El juego sigue Mucha suerte Perdón ¿Me podés repetir las opciones de nuevo? Sí, claro Opción A Zapato veloz Sí Opción B Chichi Peralta Opción C Vacilos Y opción D Proyecto 1 Omar Marcelo Mucha suerte Y muchas gracias También Walter Muchísimas gracias Walter Iván Muchas gracias Dolores Juliana Muchísimas gracias Analía Susana Nos vamos a un corte Rápido Rápido Al corte Y estamos de vuelta En los 8 escalones De los 3 millones Muchas gracias Don Antonio El sabor De lo casero Con las riquísimas Empanás Ya volvemos Preparate para la vuelta al cole Con Ray Classic Dan Nice Desde 39.999 pesos Encontralas en Sportline Y aprovechá las 3 cuotas Sin interés Y hasta 12 fijas Con envío a todo el país Y envío en el día en AMBA Para vivir el deporte Sportline Ahí estamos de vuelta Puede llegar a ser la última La pregunta Evangelina Anderson Lo tenés Omar Lo tenés Marcelo Mucha suerte Den vuelta Contestan distinto Omar dice que es la B Chichi Peralta Y Marcelo dice que es la D Proyecto 1 Y hay una respuesta correcta Señoras, señores Serán los 8.500.000 O resulta que Omar Con la B Achica el juego El tiburón es Marcelo Marcelo ¡Bravo! ¡8.000.000! ¡8.500.000 pesos! ¡Sí, señor! Marcelo ¡Una barbaridad! ¡Vamos! ¡Vamos! El hombre Marcelo Que nos hablaba Del milagro de la vida Que se está operando Hace unos cuantos meses ¡Vamos, carajo! De una cuestión Difícil Marcelo celebra Con la familia ¡8.500.000 pesos! Gracias, gracias 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 Fuerte el aplauso Para Carmen Barbieri Y para el señor Distacio Evangelina Anderson Marina Calabroy Muchísimas gracias El gran Juanchi Juanchi Baleirón Muchas gracias Escuchame Me sugiero Oíme Besador Perdón, perdón, perdón No, Marcelo ¿Vos volvés por cuánto? Por Once y medio Once y medio Once millones De 500.000 Chau Chau Hasta mañana Healthy Los Salvador Sloro modified